Vagabundo entró a un Burger King y preguntó, ¿qué me darías por 50 centavos? Esto fue lo que le dieron. Paul era un joven que quería progresar en la vida y esa motivación le llevó a buscar trabajo en una famosa hamburguesería de la cadena Burger King. Pero antes iniciaría su entrenamiento donde le enseñarían todo lo que debería saber en sus labores. Al mes de finalizar el entrenamiento le darían la dirección de la sucursal donde empezaría a trabajar. Esto fue motivo de celebración para Paul y sus familiares, pues gracias a ese trabajo podría estudiar en la universidad. Pues el sueño de este joven era poder graduarse de economía, pero su familia no tenía los recursos para brindarle la educación que él necesitaba. Sin embargo, eso no dejaría que lo detuviera y buscó una alternativa para cumplir su meta. Y con esto en mente, cada día daba su mejor esfuerzo en el trabajo lo que hizo ganarse el respeto de sus compañeros. Pero por lo que más era conocido Paul era por tener un gran corazón, pues cada semana atendía a los vagabundos que llegaban al restaurante y los trataba con tanto cariño y comprensión que dejaba impresionados a todos en el lugar. Por estas acciones, Paul no buscaba algún reconocimiento, solo que conocía el sentimiento de no tener nada y quería poder brindar un granito de felicidad a alguien que le hacía falta. Lo que no sabía es que un día un buen corazón le traería una gran recompensa, pues una persona estaría observando su gentil ayuda hacia los demás. Todo comenzaría en un día cualquiera para Paul. Estaba en el mostrador dándole la bienvenida a todos los clientes que visitaban a aquel lugar, hasta que fue sorprendido con la visita de un anciano vagabundo que entró al lugar. Con mucha vergüenza le pregunta a Paul qué puede darle con tan solo 50 centavos, pues era lo único que pudo recolectar durante la mañana. Aquel comentario de ese pobre señor haría que este joven se conmoviera. Así que le pregunta, si pudieras comprar algo con tu propio dinero, ¿qué elegirías? A lo que el señor contesta el combo más caro, por supuesto, pues eso aliviaría por un día o dos, contestó. Paul lamentó escuchar esas palabras e invita al vagabundo a sentarse en una de las mesas a esperar su orden, pues él mismo se haría cargo de su orden porque le pagaría de su propio bolsillo. El vagabundo se alegró mucho al escuchar eso y le dio las gracias por todo lo que hacía por él. Minutos después, Paul mismo se encargaría de llevarle su orden deseándole un buen provecho. Más tarde ese día, Paul llega a casa y le cuenta a su madre los detalles de su vida. Además, le habla de su anécdota con aquel vagabundo. Ella, muy complacida y a la vez orgullosa de su hijo, decide publicar la historia en las redes sociales, donde además colocaría la orgullosa que se sentía por ser madre de un joven con tan buen corazón, pues ese era el ejemplo que ella le había enseñado en casa. Muy pronto las reacciones a la publicación se harían sentir pues, algunos familiares como su abuela Karina, felicitaba a su nieto por ser un hombre con gran corazón y le hacía sentir orgullosa con su acto llena de bondad y desinteresado. Otros amigos y conocidos elogiaban el acto de Paul y la felicitaban por el ejemplo que le había enseñado a su hijo, pues hablaba mucho de la crianza que había recibido en casa. Pero la historia no termina aquí pues la madre siguió contando en la siguiente publicación que había un ángel que tras ver la buena acción de su hijo decidió recompensarlo con una jugosa propina. Por esta acción su madre le dio las gracias pues para ella es importante que otras personas reconocieran un acto de humildad y bondad cuando lo ve. Para su sorpresa aquella mujer contestó su publicación alabando el acto de su hijo, pues lo sorprendió su hermoso acto de bondad y quiso poder recompensarlo de alguna manera. Además indicó que escribió a las redes sociales de Burger King para que este trabajador sea reconocido por la empresa por sus hermosos valores. Recuerda lo importante que es ayudar al prójimo sin interés, pues el día de mañana cuando tú menos te lo esperas será recompensado. Ahora cuéntanos, ¿ayudarías tú a un pobre vagabundo si tuvieras la oportunidad? Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!